Y arrancamos hace un mes, un mes y medio más o menos, y fue de una manera espontánea, me pidió el secretario de Cultura, que comenzara un taller y la verdad que nunca había empezado un taller de canto, siempre había tenido con chicos más pequeños, pero la verdad que descubrí un mundo mucho más divertido y mucho más ameno con la gente mayor, como yo, obviamente, no quiere decir que uno diga mayor porque tiene muchísima más edad, sino porque es gente que deja sus obligaciones diarias para venir un ratito a cantar. A cantar, a disfrutar del canto grupal y del canto individual. Bueno, mis alumnos son únicos, para mí son especiales todos, siempre hay algo muy divertido en las clases, comenzamos casi todas las clases con preparaciones vocales, yo soy docente, así que mejor que yo, no sabe nadie lo que es tener que manejar la voz en situaciones de resfrío, en situaciones de tensión, en situaciones de, bueno, también de la timidez, ¿no?, que provoca el tener que cantar solo, así que las clases comienzan con vocalizaciones y después comenzamos casi siempre con canto grupal y de a poco las personas, los integrantes del grupo se van animando a cantar de manera individual o de a dos, de a tres, depende de cómo se dé la cosa, depende del repertorio, depende también de la situación, de cómo cada uno se siente. ¿A partir de qué edad pueden venir aquí? No hay límite de edad. Por el momento estamos trabajando con personas mayores de 18, de 18 hasta que tengan ganas, o sea, no hay un límite de 18 para arriba. Así que, bueno, esa es la idea, la idea es compartir y sacar un poco la timidez, que es la idea del taller. Poder trabajar la voz, conocer la voz propia y poder cantar con otros. Para mí, como dice el grupo de WhatsApp que tenemos, nosotros cantamos para ser felices. O sea, que la idea es la felicidad plena, de poder expresarse a través de la voz sin importar qué voz tenés, sin importar si cantás lindo o feo. La idea es cantar y ser feliz. Así que para mí es eso, es una expresión artística que nos permite a nosotros, al menos los del taller, ser felices. Y que se animen si quieren venir a la Casa de la Cultura. Todos los días estamos, no tenemos un grupo de WhatsApp así muy comunicativo. Nos comunicamos solo en momentos así necesarios, pero sí tenemos una comunicación muy amena cuando nos encontramos en la Casa de la Cultura. Y así que si hay alguien que quiere venir, hay integrantes que vienen incluso de Barlucé. Así que si quieren venir de Roldán, de San Lorenzo, están las puertas abiertas para que se sumen al grupo. Empezamos siendo 4 o 5 y ahora somos 12, queremos no ser 13. Así que si quiere venir alguien para ser 14, 15, estaría genial. ¿Por último día y horario dónde están los reunidos? Nosotros nos reunimos los martes a partir de las 19 horas y a veces estamos hasta las 20, 30, a veces no nos damos cuenta y estamos hasta las 21. Depende de cómo se van dando las cosas. Pero bueno, la idea es encontrarnos un ratito en la semana y divertirnos cantando. La 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 la, esta nación la 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 la... Pongo atrás. ¡Lalalalalalalalo!